La Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València está en fase de constitución de sus órganos de gobierno, entre ellos la del Comité de Dirección de la Escuela. De este órgano colegiado formarán parte los cinco representantes elegidos por los propios estudiantes en las primeras elecciones celebradas hoy. 25 alumnos se han presentado a esta convocatoria. Las elecciones a los alumnos de hoy son para la representación en el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. El Comité de Dirección prevé que haya, nuestro reglamento de régimen interno prevé que haya cinco alumnos en el Comité de Dirección y de esos cinco alumnos uno será elegido para formar parte de la Comisión Permanente, que es un subconjunto del Comité de Dirección que actúa de forma más frecuente que el Comité de Dirección. En el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana se ha publicado el Decreto 175-2013 del Consell por el que se autoriza la creación de la Escuela de Doctorado de la Universitat Politécnica de València. Esta estructura universitaria es la encargada de la gestión y planificación de los estudios de doctorado. Hemos verificado al marco del nuevo decreto 27 programas de doctorado. Tenemos tres programas que están prorrogados en el marco del anterior decreto porque en julio el Ministerio publicó una orden en la que permitía la prórroga de los que no se habían adaptado y en el 2014 ya todos tienen que estar adaptados al nuevo decreto que, bueno, yo pienso que tiene cosas positivas porque potencia la supervisión de los alumnos y hay una cosa clave que es que establece un límite para la presentación de la tesis doctoral que en los alumnos a tiempo completo es de tres años y en los alumnos a tiempo parcial es de cinco años. Asimismo, la Escuela de Doctorado es la responsable de la formación de los investigadores de la UPV, velando por la internacionalización de sus 27 programas y la excelencia de las tesis doctorales. El curso pasado se presentaron 290 tesis. Entonces, la mención hacia la excelencia del doctorado se basa sobre todo en evaluar la calidad de las tesis y la producción de las tesis, tanto en términos de publicaciones científicas como si tienen patentes o toda la producción asociada a las tesis, que no sean estudios baldíos, sino que realmente tengan una trascendencia a nivel científico y también a nivel de posibles transferencias a la sociedad o a la empresa o al sector productivo. Este curso académico, la Escuela de Doctorado de la Politécnica cuenta con 2.700 alumnos matriculados en los 27 programas que se imparten desde ella. ¡Gracias!